En mi izquierdo quedé, sin el calor de mi madre, a la pena me entregué, no tuve ayuda de nadie. Voy rodando por la vida, cual fogata alcanza el viento, como un barco a la deriva, solo con mi sufrimiento. Soy un cuerpo a los sufrimientos, soy un cuerpo a los sufrimientos, soy un cuerpo a los sufrimientos, soy un cuerpo a los sufrimientos. Soy un cuerpo a los sufrimientos, soy un cuerpo a los sufrimientos. Soy un cuerpo a los sufrimientos, soy un cuerpo a los sufrimientos. Sin calor de madre